¡Suscríbete! Bueno, vamos a ir a disfrutar de la música Vamos a saludar a los comerciantes de la Villa Comerciantes de Fuerza y Equidad de la Villa Vamos a saludar a mis carnalitos, dice los yucas hoy Y para toda la banda de la unidad vecinal número 7 Vamos a iniciar pues con la cumbia que hoy tenemos preparado para todo el público que hoy En esta ocasión se encuentra presente Así es que, nos vamos Este es el inicio de Gigante de la Colombia Argentina Vamos a don Ricky y toda la banda Este es el inicio de la cumbia loca Vamos a bailar esta noche Se llama la cumbia loca Se llama la cumbia loca Ya se abrió el baile Este es el gigante de los sonidos en México Un poquito menos de un morillo Vámonos para todos los desconocidos Todo el mundo pide cumbia Para sonidos en 6 Para bailar Este es el ritmo de cumbia Para el güero de la nueva Zaguargo Todo el mundo pide cumbia Cumbia loca va a bailar Este es el ritmo de cumbia Se llama la cumbia loca va a bailar Ay, 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 ay Este es el gigante de los sonidos en México El gigante de la Argentina Ahí está Vamos a ver este tema para Rondo y el cuino Para Chile nos caguamos Siguiendo el vuelo del gigante Gondor Cuepa, 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 cuepa Cuepa, cuepa, cuepa Cuepa, cuepa, cuepa Todo el mundo pide cumbia Se llama la cumbia loca va a bailar Este es el ritmo de la cumbia Para el rato y el chino y los caguamos Siguiendo el vuelo del gigante Gondor Cuepa, 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 cuepa Estamos transmitiendo a través de Audimix Hacia todo el mundo Hacia todo el mundo Ya llegó la familia Rueda Marco, Betty Y su tío Rueda Y su tío Rueda Este es el gigante de los sonidos en México Con ustedes sonidos Todo el mundo pide cumbia Se llama la cumbia loca Va a bailar Esto es terrible Para toda la banda de la ruta 58 Económico 7-3 Todo el mundo pide cumbia loca Este es el ritmo de cumbia Cumbia loca pa' bailar Ya llegaron los amos de la noche Siempre y al amigo Memo Para quien canta cóndor Feliz cumpleaños al amigo Memo Música 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 Bastantes años que no teníamos la oportunidad de estar con ustedes. Y hoy que estamos de regreso encontramos algunos, pues de verdad, igualitos, ¿verdad? Algunos ya no tan igualitos, pero bueno, nos seguimos encontrando bien de salud y eso nos da bastante gusto. Aquellos que fueron protagonistas de la bella época, de la época de oro, del movimiento de los sonidos en México, los ochentas. De verdad que, wow, para toda la gente que nos acompañó desde los ochentas. Vamos a saludar a Betty la Bella y el vaquerito de la salsa. Un saludo especial para Betty la Bella y el vaquerito de la salsa. Ese tema con el cual voy a continuar, se lo voy a dedicar de una manera muy especial. ¿Para quién? Para los hombres que de la vecinal número siete. Gente, ellos vivieron la bella época del sonido cóndor y hoy, esta noche, uno de los grandes éxitos que ahora, pues ahora todo el mundo los toca, ¿verdad? Pero el chiste era sacarnos de la basurita, sacarnos de donde los teníamos escondidos y comenzar a disfrutar de otros artistas que no eran tan conocidos en aquella época. Su nombre, Roberto de la Barrera. Su nombre, Roberto de la Barrera. ¡Vámonos Ricky! ¡No lo van a! ¡Súmele! ¡Eso va! ¡Eso va! Se llama Tócame Roberto el Piano. Vamos a bailar toda la banda. Queremos verlos bailar, ¿ok? ¡Vámonos Ricky! Vamos a bailar. Para la familia Rodríguez de la sección siete. Cuatrocientos noventa y uno. Primero paquen. Después de bien, saludos. Para los falcons. Hoy con los desconocidos. ¡Súbele! Abre también, abre también. Póngame Roberto el Piano. La música de los ochentas del sonido. Abre también, póngame Roberto el Piano. Póngame Roberto el Piano. Para la miscelánea, Pili. Pili, 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 pili. De parte de Armando. Me dice con gana. Si no me tocas el piano, me volteo de medio lado. ¿Cómo se llama? Si no me tocas el piano. Vámonos para Kiko y Andrés, para Juan Macizo. Y un lado. Para Quino y Crisina. Para Baraya. Abre también, póngame Roberto el Piano. Abre también, abre también, póngame Roberto el Piano. ¡Roberto de la Barrera! ¡Vamos! Música ochentera. Música de la Siene. Y los hombres que... Ropen los cueros. ¿Les gusta el piano? Música de la Siene. Aquí está el piano. Ahí viene el piano. Abre también, abre también. Tóngame Roberto el Piano. Para mi amigo el comandante Barca hace las 7. Abre también. Y la dinastía Barra. Música de la Siene. Y ahora, la sensación del momento. Ahora con ustedes la sensación del momento. Música de la Siene. Música de la Siene. Música de la Siene. Música de la Siene. Que se rompan los cueros Apriétame, apriétame, tocame Roberto el piano Apriétame, apriétame, tocame Roberto el piano Y ahora, la sensación del momento Pa' gozar, pa' gozar Y ahora con ustedes, la sensación del momento Betty la Bella y el banquerito de la... Oh my God Para el Huesos, Saquel y Luis, para Jonathan desde la Miguel Hidalgo Para toda la banda que nos sigue en Facebook Para Sonido Sensei, de Izapalapa Para Buenos de la Nueva, Zagualdo Vámonos Ricky, toda la banda Vámonos para Iván y Gabriel y Cuco Toda la banda de los siete vientos, el peñón de los baños Apriétame, apriétame, tocame Roberto el piano Para toda la banda del peñón de los baños Allá en el aeropuerto de la Ciudad de México Y ahora, la sensación del momento Pa' gozar Y ahora, pa' gozar Pa' gozar La sensación del momento Los desconocidos Los desconocidos Ay, 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 cananea Tócame Roberto el piano Tócame Roberto el piano Pa' gozar Pa' gozar Pa' gozar ¡Vamos a saludar a toda la organización Corsarios de San Cuentenacón que hoy nos acompañan! ¡Vayan! Apenas estamos iniciando, muchos de verdad que vienen con una cruda tremenda de los bailes de viernes, sábado y dicen ¡qué hueva! Y luego que muchos recorrieron el, sí señor, el baile de las Siete Casas, de verdad que el baile de las Siete Casas, ¿por qué? Porque ayer muchos bailes, hubo muchos bailes aquí en ese lugar.